El Tribunal Superior de Justicia El Tribunal Superior de Justicia El Tribunal Superior de Justicia Pero, en cambio, parece ser que para Convergencia Los problemas son otros y las responsabilidades son otras Nos preocupa que el partido que pretende gobernar España Que es el Partido Popular y que está ahora en funciones Y el partido que gobierna también en Cataluña Tengan cada día, día sí y otro también, casos de corrupción Casos de corrupción sobre los que, por cierto, nadie asume responsabilidades Nadie hace autocrítica Y, por supuesto, nadie es capaz De reconocer los hechos que hoy conocemos todos los catalanes Según las informaciones, además, que han publicado Que hemos conocido a través de los compañeros de la prensa El señor Puigdemont, durante su etapa Como alcalde de Girona Se concedieron cinco o seis contratos Depende de las informaciones Precisamente a esa compañía A esa empresa asesora Durante su mandato como alcalde Nosotros pedimos explicaciones inmediatas Del señor Puigdemont Confiamos en que él comparecerá A iniciativa propia Que estamos convencidos De que cuando hay casos de corrupción El silencio es una mala estrategia de comunicación Y, por supuesto, el señor Puigdemont Hoy mismo dará explicaciones De lo que está ocurriendo En ayuntamientos donde él No solo ya como alcalde de Girona Sino como miembro de Convergencia Como presidente de la Generalitat De un partido, insisto, imputado Por corrupción política Con sedes embargadas Y con casos como el de hoy Que todos los catalanes tenemos que aguantar Por tanto, pedimos explicaciones inmediatas Del señor Puigdemont Si no lo hace Nosotros también exigiremos Que se produzca su comparecencia Porque creemos que un presidente de la Generalitat No puede estar bajo la sombra Ni bajo la sospecha De ningún caso de corrupción Ya lo decíamos En esa investidura Que ustedes recuerdan Inés Arrimadas Que el señor Puigdemont Era más de lo mismo Y esperemos que no continúe Siendo más de lo mismo También en lo que respecta A la corrupción De Convergencia Por otro lado Como saben En este Parlamento Hay una comisión De estudio Sobre la corrupción Por cierto Una comisión Que propuso Ciudadanos Una propuesta de Ciudadanos En este Parlamento Pero que después En cambio No nos dejaron presidir Era muy importante Para Junts Palsi En aquel momento Cuando los portavoces Estábamos negociando Las presidencias Parecía ser muy importante Que esa comisión La presidiera la CUP Ahora entiendo Por qué era tan importante Que una comisión De corrupción Fuese presidida En este caso Por la CUP Porque se ha convocado Dos veces Dos veces Cuando el segundo problema De los catalanes Es la corrupción Cuando el partido Que está gobernando Cataluña Que es Convergencia Con el apoyo de Esquerra Tiene casos de corrupción Que han titulado hoy El Tribunal Superior de Justicia Como organización criminal Y en cambio Esa comisión De investigación Se convoca Solo dos veces La del Prusés La famosa comisión Del Prusés Se ha convocado Muchas más veces Porque parece ser El principal problema De convergencia Pero vemos que tienen otros Y muy graves Como es la corrupción Como estamos viendo hoy también Por tanto Nosotros Ante esa comisión Que está paralizada Ante esa comisión Donde ahora entendemos Por qué la CUP Tenía tanto interés De presidirla Que está a merced De Junspalsi Vamos a proponer Una comisión de investigación Hoy mismo Hoy mismo vamos a trasladar Al resto de grupos Parlamentarios Como saben Se necesita De un consenso De dos grupos Según el reglamento Del Parlamento Para poder Iniciar esa comisión De investigación Y una comisión De investigación Que investigue La corrupción En la contratación A dedo de los ayuntamientos Nos parece Un tema Importantísimo Para luchar Contra la corrupción Como saben Ciudadanos defienden La regeneración política Y no puede ser Que los ayuntamientos De Cataluña Que muchos de esos Ayuntamientos de Cataluña Por cierto En los que ha gobernado Y gobierna Convergencia Estén bajo la sombra Permanente de la corrupción Los ciudadanos De esas localidades De esos municipios Y el conjunto De los catalanes No se merecen Estar siempre En cuestión Por la corrupción De sus ayuntamientos Así que hoy mismo Pondremos en marcha La creación De esa comisión De investigación Pero una comisión De verdad Insisto Como la otra Que no se convoca nunca Y que la preside La CUP A petición De Junspalsi En lo que respecta A temas Que se han hablado Hoy también En la Junta de Portavoces Que creemos Que son importantes Aunque hoy entenderán Que la noticia De la corrupción Parece que eclipsa Todo el panorama Pero también ha habido Junta de Portavoces Y ha continuado Ha continuado La actividad parlamentaria Previa a la reunión De la mesa Y lo que Estamos muy preocupados Con una decisión Que se ha tomado hoy En la mesa Y que se nos ha comunicado Después A los portavoces Que es respecto A una proposición De ley Que hizo Ciudadanos Para ayudar Al alquiler social Para En definitiva Las personas Que peor lo están pasando Las familias Que peor Lo están pasando Que más dificultades Tienen para el alquiler Que tuviesen ayudas Para poder Acceder a ese A ese alquiler social De una forma más cómoda ¿Cómo? Retirando impuestos Eliminando los impuestos Que tienen que pagar Muchas familias Que ya suficiente tienen Con poder llegar A fin de mes Suficiente tienen Con poder acceder A un alquiler social En muchos casos Y por supuesto Planteamos esa reducción Esa suprimir En definitiva Todos los impuestos Que pagaban Esas familias Más desfavorecidas En materia de alquiler social El gobierno Ha emitido un informe Que nos informaba De que se estaba hablando De una cantidad máxima De coste Que podía tener Esa proposición De ley de ciudadanos De hasta 140.000 euros De máximo Pero en cambio Por otro lado Hemos visto Como el gobierno No ha querido Que esa petición Que esa proposición De ley de ciudadanos Tire adelante Y la mesa Con la mayoría De Junts Park Sí Ha bloqueado Que esa petición Que esa proposición De ley de ciudadanos Se pueda debatir En el pleno Con la excusa Insisto De mal pagador De que 140.000 euros Suponía Un gasto Muy grande Para poder debatir Esta cuestión Tan importante Para muchas familias Que lo están pasando mal Lo que para la Generalitat Es un gasto Superfluo Es un gasto Menor De 140.000 euros Para muchas familias De Cataluña Es un mundo Para muchas familias De Cataluña Es un imposible Poder pagar Toda esa cantidad De impuestos Por alquiler social Por tanto Estamos preocupados En que una propuesta Donde tendría que haber Un consenso De todos los partidos Y dejar de lado Las diferencias políticas Ni siquiera en eso Hayan querido La mesa A través de sus miembros De Junts Park Sí Y el propio gobierno Llevar a cabo Esta iniciativa Que insisto Con los colores políticos Aparte Lo único que pretendía Era beneficiar A todas esas familias Que no pagaran impuestos A la hora de acceder A su alquiler social Por tanto Un nuevo bloqueo En una propuesta social De ciudadanos Son una propuesta Que lo único que persigue Es ayudar Y beneficiar A los que peor Lo están pasando En esta época de crisis Por otro lado Otra de las propuestas Que ciudadanos Ha presentado Una propuesta de resolución Que es un tema Que preocupa Al que a lo mejor Algunos de ustedes Lo sufren en primera persona Como saben Son todos los retrasos Y las cancelaciones Que se están produciendo Estos días En torno a Vueling Y las cancelaciones de vuelos Y lo que supone Para los pasajeros Nosotros Desde la competencia Que tenemos En el Parlamento de Cataluña Lo que vamos a hacer Y lo que hemos presentado Ya hoy Esta misma mañana Una propuesta de resolución Donde lo que hacemos Es instar Para que de una vez por todas Se haga una auténtica Campaña de información A los consumidores Los aeropuertos Lo han visto ustedes En las noticias Estos días Algunos lo hemos sufrido En primera persona Están absolutamente paralizados Por culpa de la gestión Que se está haciendo nefasta Estos días De la compañía de Vueling Tanto es así Que algunos datos Nos indican Que hay Vuelos cancelados Más de 50 vuelos cancelados Que se han cancelado En los últimos siete días 76.000 pasajeros Afectados Por esta situación En una época Además De vacaciones De mucha movilización Y de mucho Trasiego En los aeropuertos Y por tanto Desde Ciudadanos Hemos aportado Con esa propuesta De resolución Que de una manera inmediata La Generalitat Adopte medidas de información A los consumidores Porque muchas veces Lo que nos hemos encontrado Con pasajeros Con afectados Con los que hemos hablado Estos días Es que no tienen información Es que nadie les asiste Es que no se les reconocen Sus derechos como consumidores Y como saben Desde el Parlamento de Cataluña Sí tenemos competencia En materia de consumidores Y por tanto Hemos instado A la Generalitat Que se ponga las pilas En lo que respecta A la gestión Estos días Del desastre Que está produciendo Vueling En muchas familias En muchas personas Que quieren desplazarse Estos días Para disfrutar De sus vacaciones O para trabajar Y esos eran los tres temas Que quería comentarles Y por supuesto Cualquier pregunta que tengan Estaré encantado de responderle Y si hay algún corte en catalán En la resta de los grupos parlamentarios Sí que hemos acordado Iniciar y comunicarlos A todos vosotros A esta iniciativa Pero aún no nos hemos posado En contacto en contacto los señores de Junts per Sí, que estaban muy preocupados, por cierto, por esta comisión. Por tanto, queremos afinar, queremos hacer que tenga un objetivo muy claro. Y este es el objetivo de esta comisión, que es tan de bueno que pueda salir adelante y que todos los catalanes puedan saber qué ha pasado con sus dineros en estos ayuntamientos, en estos contractes, con empresas que están imputadas, y con señores donde el Tribunal Superior de Justicia hablaba de una banda organizada, de una banda criminal organizada, y donde hablaba también de blanqueig y de delictos contra la administración pública. Pero, afinando sobre la operación esta térmica, o sobre alguna operación en concret, o sobre los contactes dit en ajuntamientos en general, porque, claro, hay muchos ajuntamientos a todo el mundo, y no sé si eso es excepcional en esta operación en el tiempo, o en general, en todas las que hagin pogut pasar. Bueno, malauradamente, hay muchos casos a Cataluña, que no només aquest, que avui és el que ens ocupa, malauradament, la jornada política, sí que tenen un precedent i sempre concedeixen la mateixa cosa. I és que sempre està a convergència pel mig, no sé com s'ho fan, però sempre estan pel mig de tots aquests casos de corrupció. Per tant, no volem limitar l'objecte d'investigació d'aquesta comissió només en aquest cas, perquè estem veient que cada dia surten casos nous. De fet, si vostès han llegit la informació del Tribunal Superior de Justícia d'avui, hi ha matisos que diuen que això és una deriva del cas del 3%. Per tant, això no és nou, o sigui, no és un cas aïllat que hem conegut avui, sinó que es tracta d'una sèrie de casos encadenats, que ja porten molt de temps, i que sempre, sempre, sempre tenen un denominador comú, i és que a convergència amb les mateixes persones, perquè estem parlant de persones que porten 30 anys o 40 anys, no sé quants anys porten a convergència, que sempre estan tacats amb la mateixa ombra i amb la mateixa taca de la corrupció. Amb el tema de la compareixença del president Puigdemont, han pensat esperar un temps per demanar-la aquí al Parlament per entrar a registrar aquesta sol·licitud, o com ho faran? Nosaltres hem de ser prudents, i jo crec que també responsables i amb tot el respecte institucional que tenim el president de la Generalitat, com no pot ser d'una altra manera en democràcia, esperarem, però jo estic convençut que això serà immediat. O sigui, el senyor Puigdemont, no m'imagino que estigui fins al proper ple, per exemple, sense donar la cara per aquest cas d'investigació. La Guàrdia Civil hi és a l'Ajuntament avui de Girona, hem parlat amb els nostres companys del grup municipal de Girona de Ciutadans, i la Guàrdia Civil hi és al mateix Ajuntament. Això ens sona, d'altres ajuntaments, com el cas de Granada, amb el Partit Popular en aquest cas. O sigui, malauradament en aquest país, no solament a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya, aquestes notícies cada dia les trobem als mitjans. Per tant, jo estic convençut que donarà explicacions quan aviat sigui, però si no les dona, com deia abans, el silenci en matèria de corrupció és nefast, i per tant nosaltres demanarem una compareixença formal del president. Sobre un dels punts de la setmana que ve és una resolució sobre les obres d'art de Seixena, després que hi ha hagut aquesta sentència constitucional. Volia saber si els ciutadans la signa, aquesta resolució, que em sembla que de tots els grups, o impulsada per la majoria de grups, i s'hi votarà a favor. Bé, doncs encara no hem pres aquesta decisió. Avui hem parlat a la Junta de Portaveus que hi havia una necessitat i una voluntat molt clara de Junts pel Sí perquè aquesta qüestió estigués en el ple de la propera setmana. Nosaltres no hem signat encara aquesta proposta i encara no hem decidit què farem ni què votarem amb aquesta proposta. Sí, sobre la compareixença del president, no sé si podries afinar una mica més, esperareu per respecte a que sigui ell qui doni la cara d'elles, però quan esperareu? Perquè, per exemple, el Partit Popular deia que registraria a última hora de la tarda perquè comparegués abans del ple de la setmana que ve. Sí, nosaltres deixarem aquest temps prudencial que m'imagino que serà la jornada d'avui. Jo estic convençut que avui el senyor Puigdemont, doncs si no té res a amagar, si no té res en contra ni està implicat en aquest cas, que imagino que el senyor Puigdemont haurà de defensar, doncs sortirà avui en aquesta mateixa tarda i explicarà les raons i donarà explicacions. Si això no es produeix, nosaltres també adoptarem aquesta mesura en aquests terminis perquè creiem que és fonamental que un president de la Generalitat que ha sigut exalcalde de Girona, que això és important, o sigui, ha sigut el màxim responsable d'un ajuntament on avui està la Guàrdia Civil. Per tant, em sembla que és molt important que un president de la Generalitat que vol que la corrupció estigui fora de l'àmbit institucional, com ha dit moltes vegades amb el ple, doncs avui farà una roda de premsa, estic convençut aquesta mateixa tarda i ho explicarà. Si no ho fa, nosaltres com a líderes de l'oposició a Catalunya, vostè entendrà que demanarem una comparecència immediata del president perquè doni explicacions. Nosaltres no estem jutjant encara amb aquest senyor ni estem fent un prejudici, sinó que el que volem és que el senyor Puigdemont doni explicacions i el que volem és que el senyor Puigdemont doni la cara. Per tant, entenc que seria aquesta tarda també com el PP. Bé, nosaltres no hem decidit si serà amb aquesta mateixa tarda quan farem el registre de la petició, però sí que amb les pròximes hores ho farem i ho demanarem. Explicacions en ple o en comissió? Home, jo crec que l'ideal seria que el president de la Generalitat, en un cas, insisteixo, he de llegir, perquè la nomenclatura que ha fet avui el Tribunal és delitos contra l'administració pública, organització criminal i blanqueo. Això no ho diu el portaveu de Ciutadans, ho diu el TSJ. Per tant, jo crec que ha de ser el ple on el president de la Generalitat ha de donar explicacions a tots els grups parlamentaris i ha de ser el ple on el president de la Generalitat doni la cara. Espera, una última pregunta. Sobre la comissió d'investigació, dius que encara no us heu començat a posar en un grup, en partits polítics, a parlar-ho. Teniu ja la idea amb qui ho fareu i quan, exactament? No tenim la idea de qui serà el grup parlamentari que doni suport. Nosaltres parlarem amb tots els uns parlamentaris. Avui mateix, amb el nostre portaveu, amb el Carlos Carrizosa, farem aquest escrit i ho adreçarem a tots els grups parlamentaris. Estem convençuts que hi haurà suport, perquè estem parlant d'un cas molt greu. Insisteixo, no és un cas aïllat d'un moment determinat, sinó que això ja ve de fa molt de temps, amb el cas del 3%, amb el cas que esquitxa directament a Convergència, i, per tant, jo estic convençut que aquest suport dels grups parlamentaris el tindrem. No tenim preferència per cap ni un dels grups, i farem aquest escrit avui mateix. I m'imagino que aquesta tarda ja el tindran a la seva disposició la resta dels grups parlamentaris. Sí, i en aquesta comissió, com que hi ha hagut un requeriment a l'Ajuntament de Girona, que feia referència ara, enteneu que hauria de comparèixer, al marge de comparèixer per donar explicacions al ple, quan es faci aquesta comissió concreta, creieu que Puigdemont, com a exalcalde, hauria de comparèixer també? Això ho hem de valorar, perquè encara no hem fet... O sigui, hem de ser prudents, jo crec que hem de respectar també la resta de grups parlamentaris, a l'opinió, i la voluntat, i el desig de la resta dels grups. També hem d'escoltar, o sigui, més prudències i cap, el president de la Generalitat, que parli avui, aquesta tarda, i ho expliqui. Per tant, jo crec que hem de ser prudents amb això. I després valorarem si amb les explicacions al ple, o amb les explicacions d'aquesta mateixa tarda, si compareix aquesta tarda, doncs veurem si són suficients. Si no són suficients, doncs nosaltres, si aquesta comissió finalment tira endavant, demanarem la compareixença de tots els implicats. I estem parlant d'un exalcalde, d'un ajuntament, on avui està la Guàrdia Civil fent registres, està la Guàrdia Civil demanant informació, i, per tant, em sembla un fet molt greu. Bé, no sé si teniu alguna pregunta més. Doncs molt bona tarda i gràcies. Gràcies.